Que no te confundan cuando tu pareja te dice cómo tienes que vestir, en qué tienes que gastar tu dinero, con quién puedes relacionarte, qué hobby debes abandonar, no se preocupa por ti, es desigualdad, es maltrato. Las relaciones de igualdad respetan los espacios privados, sin que ninguna de las personas pierda su identidad. Es igualdad, es buen trato. Campaña 25 de noviembre contra la violencia de género. Ayuntamiento de Puente Genil. Delegación de Igualdad.